Buenas noches para usted, que gusto siempre saludarlo Javi y también a los televidentes. Vamos a comenzar las noticias del entretenimiento con dos artistas que nos encantan, Camilo y Alejandro Sanz. Los cantantes unieron sus voces por primera vez y Luisita encuentra el nuevo Opo Renault 7 en móvil. Y con total éxito se desarrolló el concierto Todos Somos Chino para ayudar pensando en vender tu carro usado en los coches. Y en otros temas Tom Hanks enfrentó a uno de sus seguidores que en medio de la multitud empujó a su esposa. El papá merece un Lamy, Lamy. Y Beyoncé anunció la fecha y el nombre de su próximo álbum, Renaissance. ¿Quieres preparar miles de restos? Bueno y ahora hablemos de nuestras producciones esta noche en Teladico. Adriana va a buscar a... Mañana no dejes pasar el día sin IVA, aprovecha y... Y en Hasta que la Plata no se pare, ¿la relación entre Alejandra y Rafael podría cambiar? Bueno, hasta acá las noticias del entretenimiento y los espero muy puntuales en nuestra emisión de las 11 y media. Hoy con noticias de los Alfa 8. Ya nos vemos, chao. Ya nos vemos, chao. Chao. ¡Gracias!